¿Qué es la norma de los funcionarios públicos? La Junta Fundadora de la Segunda República estuvo al frente de los asuntos del país. Fue importante incorporarla en los códigos electorales de los años 50 del siglo XX y de 2009 que actualmente nos rigen. Sin embargo, por eso el tema no resulta ser sólo de especial atención para quienes se dedican a estudiar los temas jurídicos o históricos. Es de relevancia para toda la ciudadanía. Y esa relevancia se ve cuando, al acercarnos a un evento comicial, aumenta el número de denuncias ante el Tribunal Supremo de Elecciones en las que se alega que un funcionario ha incumplido la prohibición a la participación política a la que está sujeta. Por eso el doctor Hugo Picado y yo hemos escrito el cuaderno número uno de la serie Para Entender, en el cual exponemos los aspectos más relevantes de la beligerancia política como se ha conocido a este tema. De hecho, hace algunos momentos decíamos de la importancia. Y justamente empecemos para explicar por qué. Hablamos de la beligerancia política como una restricción al derecho fundamental de participación política que tienen todos los ciudadanos por el hecho de serlo. Esto es que no pueden llevar a cabo acciones que sí la mayoría de los ciudadanos. Y esto se fundamenta en la lógica de que todo derecho, aunque sea fundamental, puede tener restricciones mientras éstas sean legítimas. Y en nuestro ordenamiento jurídico, al igual que en el Uruguay, que son los dos únicos países que contemplan este tipo de restricciones, se ha considerado importante que los funcionarios de alto rango del Estado no participen de las dinámicas o discusiones de los procesos electorales. Además, la imparcialidad de las autoridades de gobierno es una garantía de la pureza del sufragio que consideró importante el constituyente de 1949. Recordemos que para llegar a esa constitución política hubo una férrea defensa de la pureza del sufragio. La causa enarbolada por quienes pelearon en ese momento histórico era que los procesos electorales deberían ser más transparentes. Y con ello, alejar a las autoridades de gobierno de los asuntos relativos a las votaciones era una forma de lograrlo. Además, todos los funcionarios, en alguna medida, tenemos restringidos esos derechos de participación política. Algunos más o algunos menos, como lo veremos de seguido. Sin embargo, esto no impide que ejerzamos el derecho de participación política fundamental, que es el voto. Es lo único que a algunos funcionarios, como nosotros los electorales, nos está prohibido. Y además, hay que recordar que un parámetro constitucional de los procesos electorales es la equidad en la contienda. Lograr que las fuerzas políticas en disputa lo hagan de una manera en condiciones de igualdad y que no se den beneficios indebidos para que alguna pueda visibilizarse más que la otra. De acá vamos a pasar al tema de cuáles son las normas que regulan estos procesos de beligerancia política. Como lo decía hace algunos instantes, la propia Constitución contempla la imparcialidad de las autoridades de gobierno como una garantía del sufragio. Pero también la propia Constitución crea el Instituto de la Beligerancia Política, porque señala como una atribución del Tribunal Supremo de Elecciones la facultad de investigar por sí o a través de sus delegados las incorrecciones que tengan los servidores públicos en este terreno. También la propia Constitución establece cuál es la sanción que deberá imponerse al servidor público que se encuentre responsable de beligerancia política. Y esta es la destitución inmediata del cargo y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por no menos de dos años. Además, el Código Electoral desarrolla estos principios de neutralidad de las autoridades de gobierno al establecer ya de manera puntual cuáles van a ser los tipos de prohibiciones. Y tenemos leyes especiales que establecen que para tipos específicos de funcionarios les va a aplicar una restricción. Eso nos lleva entonces a hablar de qué es la beligerancia política. La beligerancia política la podemos dividir en dos partes. Es la participación política prohibida de funcionarios, o sea, cuando funcionarios públicos asisten, por ejemplo, a asambleas partidarias, cuando funcionarios públicos asisten a mitines, a plazas públicas, hoy cada día menos frecuentes, y también tenemos la vertiente de la parcialidad política. Y es cuando, justamente, y como lo mencionaba al inicio de nuestra conversación, los funcionarios públicos utilizan sus cargos, ya sea para beneficiar a una tendencia o para perjudicarla de alguna manera. O sea, usan su investidura para, de alguna manera, desequilibrar el proceso electoral. Y esto, evidentemente, trastoca el principio de equidad en la contienda del que hablábamos también hace algunos momentos. También la beligerancia tiene diversos tipos. Tenemos un tipo genérico al cual están sujetos todos los funcionarios que sirvan al Estado y es dedicarse a discusiones político-electorales durante su jornada laboral y el utilizar el cargo para beneficiar o perjudicar a una agrupación. Nota que, como hemos dicho, es recurrente desde los años 20 del siglo anterior y se ha mantenido por décadas y la ciudadanía sigue creyendo en este instituto de la beligerancia política. ¿Y cómo sabemos que la gente sigue creyendo en esto? Bueno, por el ejercicio que hace de manera frecuente durante los procesos electorales de los mecanismos de control que suponen las denuncias de esta naturaleza. Pero a esa restricción también se le suma una de mayor intensidad a la cual están sujetos los funcionarios de más alto rango del Estado, como el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, también los del Tribunal Supremo de Elecciones, el Contralor o Contralora General de la República, entre otros cargos. Además, los miembros de las diversas fuerzas de policía y los funcionarios electorales, en general, como una lógica de dar garantía de imparcialidad y neutralidad como aspiración constitucional que se estatuyó en el año 1949 con la nueva Constitución. Esos funcionarios, en los cuales estamos incluidos los electorales, como debo insistir, solo nos está permitido emitir el voto el día de una elección que haya sido convocada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Y hago esta aclaración porque muchas personas suelen confundir que en aquellos eventos que organizan los partidos políticos, por ejemplo, las convenciones internas para elegir los candidatos a la presidencia de la República, que se llevan a cabo con una concurrencia amplia de personas, que incluso se instalan juntas receptoras de votos en diversas escuelas a lo largo y ancho del país, son eventos en los cuales estos funcionarios, con la restricción absoluta, pueden participar. Sin embargo, esto es un error. La única participación posible a los funcionarios de esa prohibición de más alta intensidad es el voto el día de la elección, ya sea la elección nacional o la elección municipal. También, aunque el Código Electoral no lo establezca de manera expresa, pero como ya sí lo mencionábamos antes, las leyes especiales, o sea, leyes que no son propiamente el Código Electoral, pueden establecer la restricción absoluta a funcionarios. Casos como el de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el cual obliga a que todos los funcionarios judiciales tengan un absoluto alejamiento de las discusiones político-electorales, o la Ley de Control Interno, que hace lo mismo con los funcionarios de las diversas auditorías internas. En estos casos, pese a que el Código Electoral dice, por ejemplo, que sólo los jueces y magistrados están sujetos a la prohibición absoluta, lo cierto es que el espectro de restricción es amplificado por una ley especial. Así, estos funcionarios también deberán observar una absoluta profilaxis política. Pues bien, así llegamos a cómo se presenta una denuncia por beligerancia política contra algún funcionario, independientemente del tipo de restricción a la cual este sujeto, ya sea la genérica o ya sea la absoluta. La discusión de este tipo de asuntos se da siempre en la sede electoral. Han habido intentos de otras instancias, de otras instituciones, por juzgar como una falta laboral, por ejemplo, este tipo de transgresiones. Sin embargo, a nivel constitucional se estableció un monopolio en favor del Tribunal Supremo de Elecciones para juzgar como juez especializado de la República conductas que atenten contra la neutralidad de esas autoridades de gobierno. La denuncia tiene que cumplir con una serie de requisitos que están enlistados en el Código Electoral, dentro de los que se destaca que esté de manera clara y precisa la descripción de los hechos que se consideran lesivos a este régimen de prohibición, la prueba que acompañe esos hechos, pero también una indicación precisa de las calidades, o sea, del nombre, el puesto, no solo de la persona que denuncia, sino de la persona denunciada. Y digo lo de la persona que denuncia porque es importante tomar en consideración que el Código Electoral prohíbe que sobre esta materia haya denuncias anónimas. De hecho, como el Tribunal Supremo de Elecciones actúa como juez, según lo mencioné anteriormente, no puede actuar de oficio. Al juez hay que pedirle que actúe en todos los procesos, y en este caso no es la excepción, de suerte tal que el Tribunal solo actúa mediando una denuncia que cumpla con esos requisitos. Si esos requisitos son cumplidos, la denuncia pasa a un análisis de admisibilidad que lo hará la sección especializada del Tribunal Supremo de Elecciones que conoce en materia sancionatoria, y es un grupo de tres magistrados que en primera instancia les corresponderá valorar si es procedente esa denuncia, y de serlo pueden tomarse varios caminos. El primero de ellos es ordenar la investigación preliminar para determinar si hay un mérito suficiente para ya iniciar el proceso propiamente dicho de carácter sancionatorio, o iniciar ese propio proceso sancionatorio por existir pruebas contundentes para ello. En cualquiera de los dos escenarios, el asunto pasará a la inspección electoral, que es el brazo investigativo del Tribunal Supremo de Elecciones donde se llevarán a cabo las pesquisas necesarias. En el caso de que sea el procedimiento ordinario, o sea, ya el proceso sancionatorio en marcha, habrán en esa instancia, en la inspección electoral, fases como una audiencia oral y privada, la recepción de prueba, la fase de conclusiones en las cuales tanto el funcionario investigado como el denunciante podrían hacer algún tipo de manifestaciones, y un informe que es puesto en conocimiento de los magistrados de la sección, quien en definitiva determinarán si es procedente o no sancionar al funcionario. Si es procedente sancionarlo, pues la penalidad, ya la hemos mencionado, está en la Constitución, en la destitución inmediata del cargo, o lo que podríamos conocer también como una suerte de despido sin responsabilidad patronal por parte del Estado, y la destitución para el ejercicio de cargos públicos de dos a cuatro años. Esa resolución que toma la sección especializada tiene recurso ante el Pleno de Magistrados Propietarios del Tribunal, que garantiza un reexamen amplio de la cuestión, con lo cual también se garantizan los derechos de la revisión de un fallo desfavorable, según lo establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, puede darse el caso ahora de que tanto al presentarse la denuncia como luego de llevar a cabo una investigación preliminar o un proceso ordinario, no existan los elementos suficientes para la sanción del funcionario. Recordemos que como se trata de castigos, en materia jurídica, esto requiere interpretaciones sumamente restrictivas y requiere además que el hecho esté absolutamente demostrado, que no quepa duda que se ha dado la transgresión al régimen de imparcialidad de la autoridad de gobierno respectiva. Por ello, puede darse el caso de que no se den estos elementos y lo que corresponde sea archivar la denuncia, rechazarla de plano o rechazarla por el fondo. Esos aspectos técnicos, lo que quieren decir, por ejemplo, en el caso de un rechazo de plano, es que la denuncia es manifiestamente improcedente porque no cumple con algunos de los requisitos que ya mencioné y que están en la legislación electoral, la cual invitamos a consultar, o por ejemplo, porque la manifestación no comporta algún tipo de ostentación político-partidaria. Importante mencionar acá las redes sociales. Aunque un funcionario público tenga la más intensa restricción en estos asuntos, el solo dar un like o el ser seguidor en Twitter o en Facebook de la persona candidata no supone una ostentación partidaria. Con lo cual, si alguien denunciara, por ejemplo, que un ministro de Estado es seguidor de la página de Facebook de algún tipo de candidato o una tendencia política, pues la denuncia es manifiestamente improcedente porque ya la jurisprudencia ha aclarado que esto no comporta beligerancia política. Y el rechazo por el fondo se da cuando, por ejemplo, una persona aduce que un funcionario público forma parte de la estructura de un partido político, o sea, es un delegado, por ejemplo, cantonal a la asamblea provincial de esa agrupación política. Sin embargo, si es un funcionario que no tiene la prohibición absoluta, o sea, la de mayor intensidad, no tendría problema dedicarse a ese tipo de asuntos políticos electorales fuera de su jornada laboral. Entonces, se hace un examen de la situación y por el fondo se determina que no es procedente la denuncia. En ese tipo de cuestiones, el Tribunal Supremo de Elecciones, insisto, actúa como juez con todas las garantías que se establecen por parte del debido proceso y no solo es un proceso sancionatorio para castigar a quien incumpla, sino es una forma de reivindicar los derechos de la ciudadanía a un sufragio libre, a un sufragio abierto, a un sufragio que esté rodeado por las más altas garantías de fortalecimiento del régimen democrático. Por esto, nosotros les invitamos a leer el cuaderno número uno de la serie Para Entender para informarse acerca de la beligerancia política. También, si usted es funcionario o funcionaria pública, le invitamos a repasar la normativa que regula su institución para no caer en ningún tipo de error que pueda llevarle a una sanción tan gravosa como la sexta. Todos estos materiales están disponibles en nuestra página web www.tse.go.cr